Estos son los estrenos de septiembre de Claro Videos. Iniciamos con Diario Gret, Carretera y Manta. El viaje de una familia para asistir a la fiesta del 90 cumpleaños de la abuela se sale jocosamente de lo previsto gracias al último plan de Gret de acudir a una convención de videojuegos. Video disponible desde el 28 de septiembre. Todavía hay más. Moon, el guardián de la luna. Moon tiene una enorme responsabilidad. Para sorpresa de todos ha sido designado guardián de la luna. Sin embargo, una cadena de accidentes provocados por Moon termina con el guardián de las tinieblas robando el sol. Video disponible desde el 29 de septiembre. Los mejores estrenos están aquí en Claro Videos. Videos que usted puede disfrutar desde la comodidad de su hogar. Claro Videos. Adiós. Adiós.